Con una frase que él me dijo alguna vez, que dijo, las ciudades sociales fracasaron con el gobierno de Alan García. Es decir, la mirada estadocentrista, la mirada distribucionista, el recelo al mercado, el recelo al empresario. Él nos atrapaba a todos. Y creo que no dejó de atrapar a Alan García también en el momento en el cual él asume su liderazgo en el partido, a partir de 82, que lo explico en el libro, y después cuando él es presidente de la república. Creo que la modernización del LAPRA en los 80 fue una modernización para hacer un bypass a los 50 y los 60 y encontrarse con el LAPRA de los años 30 y hasta los años 40. Pero tú muestras la contradicción de esta modernización porque... Es una modernización... El LAPRA se hace más joven, con el rostro de García y la simbología que inteligentemente prepara Hugo Tero, por ejemplo, cuando era Paloma... Dejaron el Cóndor, la Marseillesa incluso. Y dejamos el Cóndor de Chavín. La Marseillesa se cambia en la campaña por un VALS que era integrador y no excluía LAPRA del otro Perú. Y efectivamente, creo que, pero conceptualmente, la modernización en los 80 era las ciencias sociales hechas políticas públicas de los 70 a los 80. Y creo que ahí fue lo que también atrapó al plan de gobierno, al equipo de plan de gobierno del LAPRA, que ese entonces dirigía Lucho Alba y Magente. Y también atrapó a los que colaboró, o tenía también, era parte de la matriz conceptual, de los que colaboran desde la izquierda o desde fuera del LAPRA, con Alán García, que es el equipo de CD, que es un poco la radiografía de los dos equipos que pensaban en el país. Desde con la plan del LAPRA y desde fuera del LAPRA CD, Calofranco, García y más, pensaban Carboneto. Daniel Carboneto. También otro heterodoxo que está por ahí, que ya no dice que ya no fue, Oscar Dancur, todos trabajaron en este tema de la retiración por demanda, pero la línea conceptual era de construir un gran proyecto nacional de distribución del ingreso de izquierda y el LAPRA y los bloques populares organizados, con esta mirada de construir una sociedad diferente que sea cristante al proyecto liberal, pero tampoco que sea la izquierda unida y su plan de gobierno, sino algo más o menos socialdemócrata, pero no tan definido. Y creo que García, expreso de eso, todos sus libros de Alán García, los que él trabaja en el futuro diferente, tiene esa matriz, y lo he dicho ahí, una matriz en la cual hay esta idea de Estado, esta idea recelosa sobre el mercado, una idea de desarrollo hacia adentro, resquemó desconfianza con el capital extranjero. Ahora, pero, y también había otra cosa, que también está en el libro, que es este paradigma del líder que el LAPRA comenzó a producir y que también producían en las izquierdas, que es el líder productor de sentidos, el líder productor de ideas, el líder que tiene que escribir un libro sobre un gran plan o una utopía concreta posible de hacer para ser líder. Y eso fue el García, escribí en el futuro diferente y lo dice en sus líneas para darle un sentido en los 80 a lo que ayer la torre había escrito. Ahora, pero lo que...